Gracias. Es directora del Centro de Genética Médica de Cuba y responsable, una de las responsables, de quizás la primera estrategia global de implementación de la medicina personalizada a nivel país que se va a hacer en Cuba. Beatriz, perdona por la prisa, eres la última. Estamos al final, así que cuando quieras adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas y gracias Adrián por ser motivación permanente para el trabajo en este programa en el país y sobre todo por participar en este evento. No voy a pasar todas las diapositivas, solo pongo la inicial y voy a decir en titulares los elementos que nos parecen fundamentales. Cuba en el mes de junio aprobó por parte del presidente de la república una iniciativa país para el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión. Esta iniciativa cuenta con la conducción del Ministerio de Salud Pública de Cuba y el Ministerio de Educación Superior, pero se rinde cuentas cada tres meses a la dirección del país. La iniciativa tiene áreas estratégicas. Esas áreas estratégicas están en función de las prioridades que se van a tomar para esta iniciativa, que es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas y trastornos mentales. Y todo lo que tiene que ver con la farmacogenética, específicamente en la atención a la salud materno infantil. Estas áreas estratégicas están dirigidas en primer lugar a desarrollar el marco regulatorio en el que va a funcionar toda esta iniciativa país y que incluye a las agencias reguladoras y al Centro Nacional Coordinador de los Ensayos Clínicos. Tiene dos áreas para los biomarcadores, su introducción en la práctica médica y el desarrollo de biomarcadores propios, teniendo en cuenta las características de la ancestría y de las propias del genoma de la población cubana. Tiene un área para el desarrollo de biobanco central y una red de biobancos en el país para todas las muestras, la conservación de esas muestras, lo mismo con fines de diagnóstico, de evaluación, de pronóstico y el desarrollo de terapias regenerativas. Y en el área 5 tenemos un área de tecnologías de la información que no solo va a tratar con las bases de datos poblacionales, sino que se propone el desarrollo de aplicaciones para los móviles para interactuar con la población en general en términos de identificación de riesgos como parte de la medicina personalizada. Un área 6 que es la formación de recursos humanos y comunicación de información para la educación a toda la población. Y un área 7 que es un área 7 que es la gestión en términos del modelo económico que se va a utilizar para buscar los recursos que incluye también la colaboración internacional, las investigaciones cooperadas con otras instituciones o redes como RIBEF y de forma general proyectos de cooperación internacional. Con esto les estoy un poco que poniendo al tanto de las dimensiones que ha tomado el desarrollo de esta iniciativa país que aún está en sus comienzos y que allá en el mes de diciembre estaremos nuevamente riendo de cuenta a la dirección del gobierno cubano. Y que bueno, nos gustaría mucho como ha sido hasta hoy y lo presentó el doctor Gerén en sentación, mantenernos alineados y formando parte de las estrategias de RIBEF para la región y establecer una proporción de caracterización que es muy similar al de otros países latinicanos. Nuestros resultados también estarán a disposición a disposición de RIBEF y de los demás países participando en la iniciativa de cooperación que se ha propuesto el gobierno de Extremadura. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Beatriz. Enhorabuena. Enhorabuena porque realmente es impresionante ver cómo has conseguido al final esto. Bueno, espero que nos veamos pronto, Beatriz. Tenemos que despedir. Disculpa, es muy tarde aquí. Hasta pronto y enhorabuena, repito. Y a los presentes, gracias, Beatriz. Muchísimas gracias por aguantar seis horas y media con un café entre medio solo. Disculpa por la tardanza, por el retraso en el programa. Ahora, aquellos que queráis conectar, está reservado en el Hotel AC, sabéis que es cruzando la carretera a la izquierda. Hay comida con mesas y con un cartel para cada tema, para que, bueno, romper un poco la barrera y ya ahí entrar hasta la hora que queráis, hasta las seis de la tarde. Y hablando, gracias a los presentes, especialmente a la gente del proyecto media que está aguantando esta tarde aquí, la gente del laboratorio nuestro. Gracias y buenas tardes. Se me había olvidado dar las gracias en público a la doctora Carolina Godoy, a Javier Pecero y a Manuel Hernández de la empresa. Sin ellos, sin duda, esto hubiese sido imposible. Carolina, Javier, ni os veo. Estáis por ahí. Gracias.